Hola, buenos días chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo va a ser probando una base de maquillaje. Tenía ganas de probar una nueva base de maquillaje y esta la tengo hace tiempo en el cajón, así que vamos a poner la prueba. Y bueno, si quieres ver qué tal me va la Fit Me Matte Poreless de Madeleine, quédate a ver este vídeo. La verdad es que tengo esta base de maquillaje desde que salí a la venta y fue como furor por aquí, por estos mares. Pero también quería decirles que tampoco me gusta subir una base de maquillaje cuando está último, 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 porque creo que es saturar lo que es esto de YouTube. Así que bueno, pues la guardé y ahora la podemos probar y ver qué tal va, porque es una marca como Madeleine, que tiene mucha gama de productos y que también es muy loco. Ya sabéis que yo el corrector de Maybelline Fit Me me gusta bastante, hace tiempo que no lo compro, pero porque no lo he encontrado y también probé la base de maquillaje Fit Me, la normal. Y también me pareció que estaba bien, creo que también la probé por aquí, por el canal, así que se las dejo aquí arriba o en la cajita de info. Daniela está aquí debajo por si la escuchan. Pero bueno, como ves, yo me cogí el tono 120, espero que me vaya bien, no las tengo todas conmigo, pero espero que sí. Creo que era el más clarito que encontré. A ver si lo pueden, ahí lo pueden ver. Esto lo pueden encontrar por internet en Primor y también lo pueden encontrar como tipo Alcampo, Corte Inglés, Carrefour y todas esas. Pero yo les voy a hablar de Primor porque es lo que tengo así, aquí a mano. En Primor tienen esta base a 5.95, cuando su precio normal son 6.99, pero bueno, ahí la tienen. Aquí tienen 7 tonalidades. Lo que no me gusta mucho es que tiene poquitas tonalidades y lo que me gusta es su envase, me parece ideal. La base de maquillaje dispone de una textura líquida, que deja un acabado mate en el rostro. Yo no soy muy fan de las bases mate, pero bueno, la probaremos a ver qué tal porque a veces me sorprende. Su fórmula es de larga duración y es apta para pieles normales a grasa. Yo tiro una piel normal, un pelín mixta, un pelín seca, bueno, es un poco de todo. Entonces vamos a probarla con otros productos. Y promete absorber el brillo que puedas tener en tu rostro para darle un acabado mate natural que se ajusta a una piel perfecta. Bueno, vamos a empezar poniéndome primer y voy a usar dos primer. En este caso voy a usar el Hanover X en media cara y voy a hacer el Professional de Benefit en solo lo que es la nariz. Se supone que esta base de maquillaje va a hacer que también afine los poros, que no lo pone en la página, pero sí pone que afina los poros y se adapta a tu tono de piel. Así que vamos a ver cómo va esto. También vamos a usar un ladito con brocha, un ladito con esponja. El lado que voy a poner primer lo voy a hacer con la brocha y el lado sin primer con la esponja. Así que nada, vamos a prepararnos el rostro y allá vamos. Ya tengo los primer puestos, pero voy a empezar a aplicarme la base en el lado que no me puse primer para que esto se vaya absorbiendo un poquito. Como veis viene así, es un envase estupendo de la vida. El tono es lo que no me convence demasiado. Y me voy a hacer como unos puntitos porque creo que siempre se aplica mejor la base, así. Daniela, shh. Y vamos a ver qué tal. Voy a usar la de Real Techniques, que también les dejo un vídeo sobre todas las esponjitas que estoy usando. En primera impresión me ha sorprendido porque tiene una cortura tirando a media baja. Los granitos de aquí ni nada me han cubierto. ¡Mamé! 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 Deja eso ahí. Pero ahora daremos una segunda capa. Da como una piel normal. Una piel... Normal. Vamos a aplicarme el otro lado del rostro. Que ya tengo los poros como más finitos. O sea, inexistentes. Y vamos a ver qué tal. Voy a ponerle un poquito. Me la voy a aplicar de la misma manera. Me voy a poner un par de puntos. Tengo que decir que el tono no he atinado con él. Me queda oscurita. Es el 120 y creo... No sé si vendrá alguno más claro. Ahora lo miro. Veo el acabado mate en la piel. Veo que tiene una cortura media. Para nada tirando a alta. Me voy a dar una segunda capa. Así rápidamente. Sobre todo por la zona donde más necesito esa segunda capa. Creo que se está oxidando un poquito. Me veo muy oscura. Vamos a ver cómo aclaramos eso luego. Pero me voy a dar una segunda capa. La textura me gusta, pero aún así es como un poco rara. Vamos a ver. Aparte creo que no se extiende como uniformemente. Creo que es como... No sé. O sea, yo veo la piel como a media parcheada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sale de aquí. Me voy a corregir el rostro a ver qué tal. Porque yo me lo veo súper oscuro. Y a matificarme, a ponerme un poquito de polvo. Pero como veis, la cobertura es muy poco cubriante. Eso no me ha gustado mucho. Y no sé qué decir yo de esta base. De momento no las tengo todas conmigo. Para nada. Me estoy pasando a la esponja porque hasta estas líneas de aquí, que yo no tengo líneas, se me están remarcando. El tema de poros, los veo iguales e incluso los veo remarcados. O sea, los veo más remarcados de lo normal. Bueno, no sé. Voy a cubrirme lo que es la ojera. Porque me la noto bastante cansada. A lo mejor eso también me hace verme peor. Y ahora, chicas, ya me he terminado de maquillar. Me he puesto un poco de polvo, colorete y demás. Los polvos que me he puesto son estos de Essence. Porque estos dan, fijan un poco la base, pero no dan ni cobertura, no dan, no quitan brillos, nada. Son muy simples y siempre los uso para este tipo de pruebas. Porque no me quitan nada así. Me puse este corrector que estoy usando. Estoy usando este corrector de Catrice, el Camouflage. Porque me está gustando bastante. Para diario no me quitan las ojeras un montón. Y ahora menos que he estado mala. Y tengo ojeras enormes. Y ahora me puse este color de aquí, de Deli Plus. Que ya le he encontrado el fallo de este labial. Que es que no me deja maquillar dentro. Entonces se ve el corte ya desde que te lo pones. No me había fijado en eso. Bueno, les voy a comentar la base. La base en sí. La base primero no me queda bien el tono. Voy a mirar rápidamente si este es el único tono más claro que hay. No, hay uno más claro que este. Entonces ese sería acorde a mi tono. Quitando eso, tengo que decir que tiene una cobertura media tirando a baja. Para mi gusto. Yo no tengo muchas imperfecciones. Sino alguna marquita de acné temporal que todavía no se me ha curado. Y mi mancha del labio que se me nota un poquito diferente color. Esto no me lo cuento cuando todas me lo cubren. Porque es muy simple lo que tengo. Y esto no me lo cubre todas, pero sí bastante. Y bueno, ya la vena mía famosa. Pues esa ni la cubre. Tengo que decir que si noto este lado de los primers hidratantes muchísimo mejor. Pero esta la noto un poquito más reseca. Sí es verdad que los poros los veo bastante disimulados. Las dos partes más o menos por igual. Con el professional o sin professional. Pero sí también noto la piel más reseca. Y yo no estoy acostumbrada a un acabado tan tan mate. Tiene un acabado muy mate. Y sí es verdad que la zona T ya me está resecando. Así que supongo, y digo supongo porque no lo tengo claro 100%. Que en esta zona quitarás los brillos en exceso. Pero ya siento como la piel bastante seca. Sobre todo esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Y esta zona de aquí. Justamente esa. Esta zona de aquí la veo con bastante infuminada los poros y demás. Pero la cobertura también me parece poquita. No sé por qué. Yo creo que Fit Me de Maybelline, la normal, creo que tenía un poquito más de cobertura. Pero bueno, hasta ahí eso. Ya les iré diciendo. Como ves llevo Laguna. Llevo Deep True de colorete. Y llevo un iluminador de Sleek. Así que voy muy muy sencilla. No llevo nada más. Pues ya les iré contando qué tal. De momento no está siendo la base de mis sueños. Sí es verdad que indica que es para piel normal a grasa. La mía tira a seca, es verdad. Pero de momento no está siendo una base que me esté gustando. Sobre todo por la cobertura. Es algo que esto de aquí me lo tapan casi todas. O sea, las pelín marcas. Como ves, me deja marcado esto de aquí. La vena, pues ahí la pueden ver. Por aquí. Y la mancha del labio. No sé si es tan evidente. Y bueno, se me están marcando las líneas. Tanto un lado como el otro. O sea, el primer de Hanover OREX que me parece súper hidratante. No está siendo muy eficaz hoy, la verdad. Sí es verdad que no tengo esta parte tan reseca. Pero bueno. Lo que les digo. De los polvos me he echado mínimamente. Para fijar. Porque a mí se me mueve mucho la base si no la fijo. Entonces, pues eso. Que de momento eso es lo que llevamos. Vamos a ver cómo terminamos el día. Ya que esto estoy grabándolo por la tarde. Pero a ver qué tal. Yo no espero estar 8 horas con esta base. Porque siento que sí. La piel está reseca ya. No sé cómo terminaremos. Pero bueno. Me voy a ir. Que nos vamos a la juguetería. A ver lo que quiera Daniela para Reyes y su cumple. Y nos vemos próximamente. Para ustedes unos segundos. Para mí un par de bonitas. Muchas gracias. Espero no temblar mucho. Pero les voy a decir rápidamente lo que tengo. He perdido muchísima cobertura. Como veis de la base. He perdido lo que son polvos. Tiene una duración muy poca. A lo mejor este lado un pelín más por el primer. Pero muy poca. Ya me siento toda esta zona muy muy reseca. Creo que para mí tipo de piel no me va. Pero tampoco creo que la cobertura sea la ideal. Me parece una cobertura muy muy ligerita. Los poros sí es verdad que por aquí se disimula un poco más. Pero por aquí tampoco es que se vean excesivamente los poros. Más o menos. Pero sí es verdad que yo siento como la piel bastante desnuda. Y no me gusta. Como veis todas las marquitas. Aparte tengo la piel bastante reseca. En este lado menos. Como les decía. En este lado menos que llevo el primer. Pero de todas maneras la siento bastante reseca. Esta base de maquillaje la verdad es que no me ha gustado. No ha sido de mis favoritas. Y creo que para mí tipo de piel no le va. Tengo que decirle que yo llevo un tono NC20 en MAC. Para que se hagan una idea. Este me quedó bastante oscuro. Y tengo la piel tirando a seca. ¿Vale? Como este me voy a ver bestiales. Así que me voy a bañar ya. Y irme a la cama. Y nada más. Solo de hacer eso. Que la verdad que para mí esta base no me ha gustado. Por favor déjenme aquí debajo. ¿Qué les parece a ustedes? Si la han probado. Y si no pues si la quieren probar o no. Pero de momento a mí no me ha gustado nada. Y nada más. Un besito súper grande. Nos vemos próximamente en un nuevo video. No olviden suscribirse aquí debajo. Y decirme qué productos quieren que pruebe en el canal. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer estos videos. Y ver qué tal sienta esto. De todas maneras podrán verla. Seguir viéndola en el canal. Y ver qué tal me va a medida. Porque ya saben que yo la pruebo más de una vez. Y esto es solo una primera impresión. Ya saben que muchas veces ha cambiado mi expectativa. Pero vista lo visto. Creo que no va a cambiar mucho. Además porque tiene un acabado mate. Que a mí normalmente los acabados mates no me gustan. Y menos el estilo que tiene esta base. De todas maneras yo como siempre mezclo las bases. Y hago bases que me gusten. Y que sean divertidas. Y muchísimo mejores. Para mi piel. Así que no descarto si lo usas. Y ya por hoy sí que termino. Un beso súper grande. Nos vemos próximamente en un nuevo video. No te olvides de suscribirte aquí debajo. Y clicar en la campanita. Para que te avisen que he subido video nuevo. Si no, no te van a avisar. Un besito. Bye.